México acaba de recuperar el estatus internacional que tenía. Sí, México recupera la categoría número 1 en seguridad aérea. La Administración Federal de Aviación le regresó a México la categoría 1 que la perdió durante dos años. La FAA anunció que México ya puede abrir nuevos vuelos y también muchos más vuelos para Estados Unidos. Recordemos que en mayo de 2021 se le quitó esta categoría a México y se perdieron ciertos privilegios en los aeropuertos y obviamente para hacer diversos vuelos. Se encontraron alrededor de 30 fallos, 30 hierros en los vuelos mexicanos que de por sí eso no era el punto importante. Hay un tema muy muy de fondo en el cual tiene que ver la DEA y que nadie dijo nada pero bueno. Ya puede haber nuevos y más vuelos a Estados Unidos y a diversas partes del mundo porque esta asociación ya le dio el visto bueno a México y vuelve en los aeropuertos de México a tener categoría 1. Los siglos de México otra vez, una vez más, vuelven a estar totalmente abiertos para el mundo. Tranquilo Jerry, tranquilo, serénate.